en el vídeo veremos cómo configurar un servidor torrents y un servidor de manejo de medios en ubuntu pero teniendo un excelente día nosotros seleccionamos transmisión como el servidor de torrents que vamos a instalar fíjense que hay tres comandos transmisión se lee como y demon se lee para línea de comandos como para la página web y o para utilizarlo a nivel web y demon pues para la configuración de lo que viene siendo el servicio o los demonios una vez que nosotros iniciamos lo que viene siendo dicha instalación pues esperamos a que culminen fíjense que allá o allí nos va mostrando el progreso nosotros recomendamos que también hacer un apt update en caso de que se nos presente algún tipo de falla que es lo próximo que nosotros deberíamos una vez que esté lista esta instalación bueno configurar cómo vamos a utilizar dicho servidor el próximo punto que nosotros vamos a hacer es detener el servicio ya queda todo instalado vamos a ver para que te queda hacer la instalación y vamos a hacer detener el servicio transmisión demo para que vamos a detener el transmisión demo para entrar en el archivo de configuración nosotros vamos a utilizar bing como ustedes saben en nuestro editor preferido y se llama settings punto jason y está en el director que se muestra en el directorio que se muestra allí que vamos a evitar bueno depende de que queramos nosotros cambiar pero puede ser username puede ser el password puede ser lo que corresponde al puerto y el whitelist pues si deberíamos nosotros colocarlo porque si dejamos esta que está acá pues es la dirección ip local nosotros podemos colocar que sean todas que sería asterisco punto asterisco o podemos nosotros decidir que sea una red en particular si lo vamos a hacer un tanto privado en nuestro nuestro servicio una vez realizada dichos cambios acá nosotros lo que hacemos es habilitar el servicio una vez que esté listo o que habilitemos el servicio nos vamos a dirigir a la parte web que no es muy compleja recuerden que el puerto que estamos utilizando por defecto en 90 91 y que es lo próximo que vamos a hacer elegir el archivo que ya nosotros pues previamente hayamos bajado correspondiente al torrent y hacer un upload que sucede en este caso particular que empieza entonces a hacer lo que sería la descarga como ven allí para que se utiliza generalmente un torrent para descargar lo que son archivos propios de configuración o isos películas que tengan que no tengan derecho de autor ya sucesivamente ahora vamos a configurar lo que lo que sería en el servidor para el manejo de medios entonces en este caso vamos vamos a hacerla en el install apt transport https con esto lo que vamos a hacer es instalar dicho paquete y el próximo punto que nosotros vamos a utilizar o lo próximo que nosotros vamos a hacer como vemos acá es el doble v get el perdón instalar lo que sería ese key dentro de lo que es el repositorio o la lista de repositorios utilizando el doble v get para descargarlo una vez que esto haya sido ejecutado nosotros lo dejamos en la descripción pues lo próximo o nosotros vamos a hacer la instalación de jellyfin que nos pareció o que nos parece a nosotros una buena opción para el manejo de medios y que cuál es el comando apt install jellyfin previo a eso recomendamos hacer un apt update para que lo que acabamos de colocar quede configurado o quede por defecto por ejemplo si se reinicia la máquina el resto de la configuración del jellyfin se hace a través de nosotros entonces que se instalen lo que son el conjunto de paquetes necesarios una vez listo se inicia el servicio y se habilita para que quede por defecto por ejemplo si se reinicia la máquina el resto de la configuración del jellyfin se hace a través de la web igualmente se va a utilizar fíjense acá un puerto 8096 tenemos que utilizar la dirección ip 8096 y acá damos nosotros una guía porque esto va a depender en muchos casos pues obviamente del idioma que ustedes prefieran como vemos nosotros acá por ejemplo el idioma preferido en este caso bueno nosotros colocamos español lo que corresponde al nombre de usuario pues obviamente ustedes coloquenle el nombre de usuario les da por defecto jellyfin les pide o nos sugiere nosotros configurar lo que es una biblioteca de medios el tipo de contenido nosotros vamos a decirle dónde va a estar alojado o sea dónde él va a tomar la información si van a hacer películas si van a hacer música que nosotros vamos a querer libros como en muchos casos aquí colocamos entonces dónde va a estar dicha carpeta y allí como vemos en la configuración nosotros le decimos por ejemplo idioma preferido el país si más adelante nos pide a nosotros casi al final de la configuración nos pide a nosotros si puede hacerse de forma remota la idea principal de esto es una guía para que ustedes vean que configurar un servidor en linux no es muy complejo una vez que se configura quedan funcionando muy bien lo que hay que estar pendiente de que estén funcionando darle características adicionales al tema de seguridad fíjense que acá ya queda configurada la parte correspondiente de películas y nos habla acerca de lo que sería la parte de los metadatos si nosotros queremos darle un idioma o un medio particular recuerden que el botón de suscribir es gratuito recuerden dejarnos un buen like si esto le genera a ustedes valor cuéntenme si lo han instalado o conocen algún otro o prefieren hacerlo recuerden no descargar temas que tengan propiedad intelectual pero este tipo de medios es muy útil para nosotros utilizarlo en distintos casos ya está listo y a partir de ahora puedes disfrutar espero haya sido de utilidad muchas gracias